Mi orgullo Ser de aquí Por nada cambio Haber nacido en esta tierra Y aunque esté lejos Siempre regreso Al lugar donde yo he sido Tan feliz Pásenme un Pásenme un tequila Porque quiero emborracharme Con mi gente Como buen mexicano Que le gusta estar alegre Y que se nos amanezca Escuchando a don Vicente Pásenme un tequila Pa' brindar Y por ser un hijo De este pueblo Como buen mexicano De palabra Y muy sincero Y que se nos amanezca Escuchando a José Alfredo Y que orgullo es ser No hay lugar Que se parezca A mi país Somos puro corazón Que alguien me diga Que no Pásenme un tequila Pásenme un tequila Porque quiero emborracharme Con mi gente Con mi gente Como buen mexicano Que le gusta estar alegre Que le gusta estar alegre Y que se nos amanezca Escuchando a don Vicente Pásenme un tequila Pa' hacerme un tequila Pa' brindar Por ser un hijo De este pueblo Como buen mexicano De palabra Y muy sincero Y que se nos amanezca Escuchando a José Alfredo Que orgullo Que orgullo Ser de a ti